WEBOLUTION MEDIA CON ESENCIA TAPATÍA EUROPA, OCEANÍA, ÁFICA, AMÉRICA Y SUS DOS ECUADORES CUBRIENDO CON NUESTRA SEÑAL EL MUNDO INTERO DESDE ISLA RAZA, 2346A EN GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO ME RECOMENDARON ROBAR LAS TORTAS AHOGADAS PROCESANDO TU SEÑAL CON 2.5 GIGAHERTS DE POTENCIA WEBBOLUTIONES INTERNACIONALES NETWORK martes y viernes 5 de la tarde se detiene el tráfico, se detiene toda la gente porque inicia con alma, búho y corazón a través de WEBOLUTION MEDIA para todo el mundo desde Guadalajara, Jalisco bienvenidos, así iniciamos MÚSICA 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 Muy buenas tardes, iniciando.